Lo que se pretende hoy precisamente es presentar con estas rutas, con estas 39 rutas que hay a lo largo de toda la provincia de Córdoba, es precisamente dotar a aquellos ciudadanos y ciudadanas que están interesados en conocer, como decía anteriormente, ese patrimonio natural, artístico, cultural e histórico que tiene nuestra provincia, dotarlos de las herramientas precisamente para que lo puedan hacer. Se han elaborado unas cajas en las cuales se van a meter cada una de las rutas de las diferentes mancomunidades, de las diferentes comarcas que hay en la provincia de Córdoba, de las siete, y en cada una de ellas la persona que esté interesada en una cajita se podrá llevar para que pueda desarrollar todas esas rutas que están ubicadas en el territorio de esa comarca. Es un paso más que damos, como decía anteriormente, conjuntamente con toda la elaboración que se ha hecho con esas 39 rutas de paisajes con historia, con ese programa que llevamos a cabo de Conocer tu provincia, para que esa provincia tan rica que tenemos en tantos elementos pueda ser conocida cada vez más por los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia de Córdoba. Decir e insistir en dos cuestiones, en una cuestión, mejor dicho, muy importante, y es la siguiente, que la provincia de Córdoba, y en algún momento también ya lo he dicho, tenemos la suerte de tener un patrimonio estelar único en el mundo. Gracias. 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 Gracias.